Era más importante mostrarles a todos que estábamos siempre de acuerdo Por querer agradarles un día perdimos aquello que solo era nuestro En el mundo de las apariencias fue fácil quedar atrapado en sus redes No debimos dudar ni un segundo por todas las cosas que dice la gente Y permanecimos juntos pero en soledad Olvidamos la belleza de la intimidad Con tanto ruido alrededor fue muy difícil escucharnos Al fin de cuentas cometimos un error Porque nos fuimos alejando y descuidamos nuestro amor Y quedamos atrapados en la sombra gris de lo superficial Transitamos un camino donde no hay salida De morir las ilusiones ese ha sido el precio que hubo que pagar Alejados de las cosas simples de la vida Se puso en duda el amor Y porque nos elegimos Nos hizo falta valor Para cuidar el nido Y permanecimos juntos pero en soledad Olvidamos la belleza de la intimidad Con tanto ruido alrededor Con tanto ruido alrededor fue muy difícil escucharnos Al fin de cuentas cometimos un error Porque nos fuimos alejando y descuidamos nuestro amor Y quedamos atrapados en la sombra gris de lo superficial Transitamos un camino donde no hay salida De morir las ilusiones ese ha sido el precio que hubo que pagar Alejados de las cosas simples de la vida Se puso en duda el amor Y porque nos elegimos Nos hizo falta valor Para cuidar el nido Nos hizo falta ser cómplices todos los días y hacernos reír Nos hizo falta Tratando despertar con el sol del domingo Una charla frente al mar dedicándonos tiempo para compartir Somos bajo las estrellas un mismo camino Nos hizo falta bailar Y cantarnos al oído Darnos el alma y la piel Permanecer unidos ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor!